En otros temas quieren una solución habitacional, pero en su comuna. Eso es lo que piden unas 60 familias que se tomaron esta cancha de fútbol en Ñuñoa. Un tema que agarra cada vez más fuerza luego del proyecto de vivienda social presentado en la comuna de Las Condes. ¿Será posible satisfacer esta demanda? Luis Castillo nos va a contar. Cerca de 26 mil millones de pesos es la cifra de gastos sin financiar en la CONAF. Un tercio del presupuesto, el actual director, responsabiliza a la administración anterior y asegura que recibió una entidad con deudas en Dicom. Rodrigo Ugarte nos detalla. El Ministerio de Medio Ambiente solicitó interponer una demanda por daño ambiental tras un derrame de hidrocarburos ocurrido nuevamente en la zona de Quintero. Las autoridades trabajan en la contención de la emergencia e investigan responsabilidades. Javiera Ponce nos detalla en su nota. Revisamos otras noticias. Hay otros dos chilenos involucrados en este violento asalto a una joyería en Barcelona. La prensa local difundió sus fotos y su posible paradero. Andrés Ramírez con el informe. Lo siguiente es increíble. Luego de cinco días de desaparecido fue encontrado muerto un hombre de 61 años en una escalera de emergencias al interior del Mall Costanera Center. El hecho ocurrió hace un mes y la familia asegura que aún no recibe explicaciones de la empresa. Veamos la nota de María Belén Briones. Bien, ayer domingo debutó con éxito la nueva miniserie de nuestro canal, La Cacería, las niñas de altospicio. Este es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Televisión y que junto a MEGA lograron recrear en parte el horroroso drama vivido por los crímenes ocurridos en esta localidad hace casi ya 20 años. Gracias. 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 Gracias.